Yo entero tú. C-Cabar me viuda. Ah, sí. Hola. Hey, s'is up here? You want to talk to the son and her? She's talking about the way alone. She's not just a good person. Go and go and stop. No, let me get a car else. Sorry, I thought that a few days won't have happened. So let me know in order to get good. Now I get to get you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se ha hecho el hombre? ¿Cómo se ha hecho el hombre? El policía está detrás de la gente. Por lo que los 5 millones de dólares, los hombres no se perderán de la gente. No me ha entendido. ¿Qué haré? ¿Qué es eso? Sí, eso es. ¿Hola? ¿Han tina, bro? Oh my god! Ok, I'm coming back, tell me about this. Ok, I'm leaving. Xanasfar, la. Tell me what happened, what was the one tellingалась? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.